...nosotros muy textuales y claros además de eso. La renovación se va a dar de manera natural, se va a dar de manera constante. Hay congresos departamentales, hay congresos regionales, municipales, en los cuales los congresos son las máximas instancias de renovar, de cambiar a las dirigencias, en algunos casos hay hermanos que van a ser ratificados seguramente, en otros por supuesto que van a ser reemplazados, pero esto no tiene que obedecer a una exigencia de manera inmediata, sino tiene su camino, tiene su curso propio y les hemos dicho en algún dato, y hoy también debo resaltar aquello, el movimiento socialismo está llevando adelante sus congresos departamentales y una vez concluidas ellas, van a convocar a un congreso nacional conjuntamente con las organizaciones matrices que son fundadoras del instrumento político, en este caso el pacto de unidad, para de esta manera llegar a un congreso nacional. Quienes se anticipan, quienes buscan una renovación y demás, yo creo que acá nos equivocamos. Como hay jóvenes buenos, también hay jóvenes malos. Como hay dirigentes antiguos malísimos, hay también dirigentes muy buenos. En ese contexto el movimiento socialismo dentro de sus principios está el tema de la complementariedad entre la experiencia y la fuerza y la energía de la juventud que tenemos. Diputado, si me permite por favor, diputado.